Muy pequeñito, pues, me gustaba el fútbol. Para él todo era una ola, cualquier cosita que encontraba. Fue muy duro, ver que un día para otro quedarnos sin nada. Y yo dije, qué bonito sería que mi nombre saliera por radio, y yo jugando. El primer partido profesional, eso fue increíble. Ay, mamá, ese negro, miren, y con un falo lo toco yo. En la oración oí una voz que me dijo, Jasper, te necesito más. Ví una oportunidad de debutar en primera edición y yo me sentía que iba flotando. Lo único que quería era una familia. A los ocho o diez años yo me levantaba a diario a las seis de la mañana a barrer camiones. Y cuando crees que Dios no está actuando, Dios está actuando. ¿Qué tanto serías capaz de hacer por convertir tu sueño en una realidad? Tiempo, determinación y fuerza serían parte de los ingredientes para conseguirlo. ¿Y qué tanto estarías dispuesto a negociar si tras haberlo alcanzado te piden dejarlo? Nuestra vivencia de hoy es un claro ejemplo de ello. Conozcamos juntos la apasionante vivencia de Jasper McDonald. Jasper McDonald es hijo de Johanna y Clifford McDonald. Nació en la ciudad de Limón, en Costa Rica, en un hogar humilde. Y tuvo cinco hermanos y tres hermanas. El mayor de ellos, Donald, murió a los 25 años. Venía a vernos a San José de vacaciones y un accidente entre el bus que venía y lo que llamamos aquí fulgón. Chocó y tuvo como unos tres meses ahí en coma y después falleció. Sin embargo, la infancia de Jasper se desarrolló en la humildad de un hogar y la belleza del paisaje. Pero sobre todo, acrecentando su pasión por el balón. Crecimos en el campo y muy pequeñito pues me gustaba el fútbol y ahí fuimos. Bueno, es normal aquí en este país. Y se escapaba de la casa y de la escuela y todo era fútbol. Esto era su anhelo, ser futbolista. Este, siempre ahí, con lo que encontraba, empezaba a patearlo y para él todo era una ola. Cualquier cosita que encontraba. Pero sí, el desayuno era fútbol, el almuerzo era fútbol, todo era fútbol. Andar en la finca con mi papá, cortando cacao, también eso era parte de mi infancia que me gustaba mucho. Pero la finca que les daba la oportunidad de cortar cacao no duró mucho, puesto que una tragedia natural no permitió continuar. Vino una hiena, una hiena que se salió del río y se llevó la finca de mi papá. Y ya mi papá empezó a trabajar en una bananera. Fue muy duro ver que un día para otro quedarnos sin nada, con ocho hijos, todos pequeños. Fueron tiempos difíciles que como familia afrontaron. Y al transcurrir de los años, Jasper generó un sueño por el que trabajaría durante muchos años. A los 10 años oí un partido de fútbol por radio de una vecina y yo dije que bonito sería que mi nombre saliera por radio y yo jugando. Entonces eso me impregnó ese sueño. Y por ser casi el mayor, mis padres también le pedían mucho. El fútbol o un deporte era sinónimo de vagabundería y nada más querían que usted estudiara un poco y trabajara en el campo. Entonces no fui nada, por decir, prácticamente nada apoyado por ellos. Para él no fue fácil porque él estudiaba, trabajaba. Pues contra viento y marea, sin tener dinero para comprar un par de tacos, etc. Me acuerdo que un hijo de un policía me regaló un par de tacos de hule en ese entonces. Imagínese que terrible jugar en un puerto con tacos de hule, pero yo feliz de la vida. Y empecé a correr, entrenar. Digo yo entrenar porque uno no tenía muchas bases. A cuidarme más todavía porque un entrenador me dijo, vea, si usted fuma, eso iba a afectar su condición física. Ya empezó ya a jugar, ya como se debe. Con ese tiempo le decíamos, venga, ¿verdad? Ya no me engueaba. Sí, ya el colegio ya él estaba como más preparado. Casi no se entrenaba, simplemente llegaba usted al partido y sin calentar y empezaba. Pero sí era muy divertido. Mi mamá me ponía una condición nada más que era que si quería ir a jugar tenía que ir a la escuela dominical. Entonces muchas veces el entrenador me ayudaba a trazar el partido para que me diera tiempo llegar después de la escuela dominical. Ellos siempre fueron creyentes, pero de esos creyentes que no van a la iglesia. Lo que hacía es mandarnos a los hijos, vayan a la iglesia. Porque ellos tenían un concepto muy claro, ¿verdad? Quién era Dios y el respeto y todo, pero ellos no eran de asistir. Yo fui la única de los nueve que me mantuve siempre en una iglesia y orándole a Dios, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nuevamente mis hermanos no andaban haciendo nada incorrecto. Estaban estudiando, trabajando, pero no se congregaban, no asistían a una iglesia. Mi hermana empezó y ella empezó a orar por cada uno de nosotros. Después siguió Jasper, después siguió el otro. La última fui yo. Eso le agradezco muchísimo a mi mamá que me puso esa condición y fue ahí donde uno de esos domingos pude aceptar a Cristo en mi corazón. Aceptar a Jesús en su corazón desde muy joven no solo fue una excelente decisión para Jasper, sino también fue obtener una cobertura especial como hijo de Dios. Pues es darle un derecho legal de pertenencia a él. Jasper no soltaba el sueño de ser un profesional del fútbol y caminando a construirlo, inició entrenamientos de manera profesional. Las limitaciones, porque vivíamos fuera de la ciudad, pero hacíamos el esfuerzo para entrenar a bajo cualquier costo. Fue escalando por su perseverancia. Fui a vivir donde una tía. Ya era más difícil estar en una casa que no era la mía. Cuando me levantaba a las cuatro de la mañana ir a la playa a correr para fortalecer los músculos. Una vez ella le dijo a mi mamá que me viniera a llevarme, porque ya me estaba volviendo loco, pero yo estaba viendo mis sueños más cerca. Entonces eso me llevó a hacer cosas hasta meterme en karate para desarrollar más habilidades, según yo. Me metí en karate porque empezaba a ver unas películas de Kung Fu. Y yo veía como él saltaba y yo decía, bueno, si yo salto así, meto todos los goles de tiro esquina, todos los centros la metería porque brincaría mucho. Eso no fue así como se veía ahí tan fácil porque lógicamente ahí te marcaban y todo el asunto, pero otra vez sin orientación. Yo pensé que eso era lo mejor para mí y por eso me metí. Hacer realidad un sueño siempre implicará esfuerzo. Pero ¿qué hay de esa satisfacción que se tiene al haberlo obtenido? Y es que esa satisfacción la aprobó Jasper al jugar su primer partido como profesional. Bueno, mi primer partido profesional, eso fue increíble porque como a las 12, un domingo a las 12 y 15 más o menos, el entrenador Férez Mesaro, un húngaro. Y llegó a entrenar este equipo de Limón, me dijo caliente. En ese entonces se calentaba tres minutos para dentro. Entonces eso fue tremendo, fue un lugar que se llama Turrialba. Y ahí pude jugar esos minutos y ahí empezó mi nombre saliendo por radio y yo jugando. Bueno, eran partidos diferentes, difíciles, las canchas no eran muy buenas. Era segunda división y primera división, eran muy fuertes. Jasper era un jugador muy rápido, muy rápido, muy agresivo, en el buen sentido de la palabra. Le anoté un gol al Zapriza, que era su equipo grande acá. Y fue la primera vez que Limón le ganara a ese equipo en su estadio. Me fui para un club que se llama Guanacaste, ahí estuve dos años. Yo recuerdo una vez que jugamos acá en esta cancha y empatamos 3-3 contra un equipo de Pérez Celedón. Y Jasper anotó los tres goles. Fue muy emocionante porque fue un partido de alternativas diferentes y Jasper fue la figura ese día. Cuando mi nombre empezó a salir por la radio, lógicamente eso trajo mucha alegría a la familia porque era el primero. Nos sentimos orgullosos, de verdad, porque era un partido lo que él anhelaba. Desde niño, él anhelaba ser futbolista. Jasper siempre ha sido un hombre bueno, un tipo muy sincero, un tipo apegado a los designios del señor. La satisfacción era muy grande y las puertas de oportunidad para Jasper se abrían. Pero una vida integral no solo se conforma del éxito profesional, sino también del amor de pareja. Y para sorpresa de Jasper, este lo conoció con su vecina cuando ambos se mudaron a aquel lugar. Ella se trasladó, no, se trasladó a un lugar que se llama La Heredia. Mi mamá compró una casa como a unos 50 metros donde ellos llegaron y no éramos muchos ahí. Era nuevo la urbanización. Y ahí, por mi figura, digamos, de deportista, y el papá era muy deportista, entonces nos identificábamos. Y yo iba a la casa y tenía como siete hermanas. Allí había para escoger. Pero ella me llamó la atención muy seria, no quería ni hablar conmigo. Al principio no fue de mi agrado, su persona y todo. Las hermanas le dijeron, mira, llegó un moreno, un negro a vivir por ahí. Y dice mi mamá, vengan, vengan, vean ese negro que está ahí. Y entonces ya mis hermanas salieron, ¿verdad? Y todas emocionadas, viendo, ay, sí, mire. Y una decía, vean las piernas, y otro decía, ay, sí, que no sé qué, y la ropa y todo. Yo salí, ¿verdad? También. Y mi expresión fue, ay, mamá, ese negro, mire, ni con un palo lo toco yo. Y hoy la molesto mucho, le digo, bueno, Dios castiga. A veces me dice, y no era cierto que ni con un palo me iba a tocar. La saludaba porque la veía en la casa, pero ella ni me saludaba, ¿verdad? Y un día fuimos a un partido de fútbol por ahí, y ella fue con las hermanas y el papá. Entonces andaba una sombrilla. Entonces él llegó y se acercó y me dice, ¿me presta la sombrilla para jugar? Cosa que me pareció ridículo, ¿verdad? Y ahí se rió la primera vez. Entonces ya se rió, entonces ya empezamos a hablar un poco más. Ya cuando terminó el partido me dijo que quería invitarme a ir al cine. Y yo le dije, vaya a hablar con mis papás, que no nos quedaban el permiso en ese tiempo, ¿verdad? Y ahí empezamos ya esa relación de noviazgo. Cuando queríamos casarnos no teníamos los recursos, orábamos, orábamos. Estábamos si nos casábamos o nos dejábamos, porque en realidad no, no, económicamente no estábamos bien para, digamos, hacerle frente a una casa, a un matrimonio. Pues estábamos conscientes de eso. Si Dios no provee de alguna forma, pues terminábamos. Eso fue. Entonces íbamos los sábados a la iglesia a ayunar, a orar. Una familia que se fue a los Estados Unidos, entonces ellos nos dieron la casa. Vimos nosotros una respuesta gigantesca. ¿Quién le va a dar a usted una casa con todo para que viva como cuatro años? Y cuatro años porque me fui, porque esta señora todavía vive en los Estados Unidos, posiblemente ahí estaría todavía. Y finalmente se casaron e iniciaron una nueva etapa llena de privilegios y también de responsabilidad. Esta razón fue suficiente para notar que el fútbol no tenía la remuneración necesaria para cubrir sus necesidades. Bueno, en ese entonces no era como hoy, era casi, casi por amor, ¿verdad? No era, le daban para los pases, si usted estaba en un club grande le daban, ya ahí sí le daban alguito. Pero ese alguito no era muy significante. Mi puesto era delantero, entonces en ese entonces, bueno, todavía, pero era más difícil, más rudo, los defensas, las reglas arbitrales no eran como son ahora. Ahí te insultaban, te decían cosas horribles. Yo le pedía al Espíritu Santo que antes de actuar, él me recordara que era cristiano. Fue muy determinante mi vida de oración, mi servicio a Dios también. Empezaba a servir, a pesar de que era famoso, le lavaba el carro al pastor, barría la iglesia. Y de pronto empieza a cambiar la forma de ver y sentir el fútbol. Ya no había tanta pasión y no existía ni generaba la misma satisfacción en Jasper como lo hacía un ministerio. No entendía, tenía que ir a jugar, entrenar, porque tenía un contrato, era mi trabajo. Entonces empecé a sentir una desidia poco a poco. No entendía yo lo que estaba pasando hasta un martes, que un martes entendí por qué esa desidia. Entonces tenía la opción de irme para la casa o irme para la iglesia porque ya era tarde. Pero sentir a la iglesia y cuando estaba ahí como unos cinco minutos, cuando el pastor estaba concluyendo el mensaje, en la oración oí una voz que me dijo, Jasper, te necesito más. Cuando oí esa voz, Jasper, te necesito más, tuve una visión de rostros, de figuras, de personas, como unos cuadros. No entendía yo eso hasta que empecé a viajar, empecé a ver los rostros de los chilenos, diferente a los paraguayos, de los mexicanos, diferente a los salvadoreños. Y ahí entendí que Dios también ese día me llamó a las naciones. Tenía un contrato muy grande en mi mano para el año siguiente, que era pasar un equipo chico a un equipo grande. Él había decidido dejar el fútbol porque él pensaba que el Señor le tenía una misión en la vida a él, diferente a lo que era jugar el fútbol. En una mano tenía el llamado y en otra mano tenía esa oportunidad de oro que todo jugador desea. Pero como esa voz fue tan fuerte, cuatro veces pude decirle no a este club porque el llamado era más fuerte dentro de mí. Esa parte para mí personalmente fue muy difícil porque en realidad yo me casé con un futbolista. Cuando él me dijo, Ana, voy a tomar la iglesia, el Señor me llamó y todo, entonces yo le dije que vamos a comer. Lamentamos en el sentido de que perdimos un buen jugador. Y lógicamente todo el mundo asustado, la prensa, mis familiares, mis amigos, que cómo iba a hacer esa locura de cambiar el fútbol por esa cosa que decían de pastor. Cuando empezamos a buscar para comprarle la leche, nos dimos cuenta que no teníamos. Me dijo, yo te he llamado y yo te sostendré. Hice mi primer viaje a México. Qué interesante y radical cambio de profesión, de futbolista a pastor. ¿Qué sucedió después de esa decisión? Te lo contaré al regresar del corte. Mientras te recuerdo que puedes vernos a través de nuestro sitio web www.enlace.org Poner en el buscador vivencias y automáticamente te dejará ver todos los programas. Regresamos. Hola amigos, les habla Renato Ruiz, Averno, para que conozcas mi vivencia. La lucha libre es un deporte mucho, muy difícil. Yo a la edad de nueve años, mis padres se separan. Si yo hubiera tenido una pistola en ese momento, yo me hubiera matado. En el mejor lugar, en Enlace, no te lo pierdas. Después de esta radical decisión, un contrato que lo comprometía un par de meses más y la crítica incisiva de la gente, Jasper McDonald inició una vida ministerial. La bienvenida que me dieron el martes, primer martes que empecé a la iglesia a pastorear, una diaconiza cuando yo pasé en medio, yo feliz de la vida que venía a pastorear el primer día, un mensaje. Una le dijo a la otra, yo no sé qué podrá hacer un futbolista de pastor. Buscaron algunas alternativas económicas en esos inicios. Jasper pasó por cuatro trabajos diferentes y su esposa también se unió a él en el ámbito laboral para sostener la casa. Y a la par de su esfuerzo, fueron llegando a una situación muy difícil. Una vez que mi hijo mayor estaba llorando y detectamos que era de hambre, entonces cuando empezamos a buscar para comprarle la leche, nos dimos cuenta que no teníamos nada. Recibe una llamada telefónica y es un presidente de un club, de un equipo dentro de los grandes de aquí de Costa Rica, y le dice, mira Jasper, es que sé que no estás jugando y estamos necesitando un jugador como vos y eso. Y entonces él tenía al señor aquí en el teléfono y el chiquito estaba llorando y no teníamos leche para darle. Estaba como ya inclinándome a lo que él decía porque estaba pensando que quién sabe cuánto tiempo mi hijo iba a pasar con necesidad, porque la iglesia no tenía para darme nada, un salario solamente cuando sobraba algo, etc. Y cuando estaba como con ganas de decirle sí, oí otra voz, la misma voz que me habló el martes, me dijo, yo te he llamado y yo te sostendré. Le dijo al señor, muchas gracias, yo lo llamo. Y colgó, colgó el teléfono y en ese momento una persona tocó la puerta nuestra. Era un señor miembro de nuestra congregación que en esa semana hizo un trabajo extra. Y me dijo, bueno, aquí le traigo esto, porque sentí que esas horas de extra sentí dárselo a usted desde el primer día que empecé. Cuando entré a la casa y vi, era un dinero que él me trajía, era para comprarnos 15 bolsas de leche. Ahí vimos una respuesta de Dios increíble. Fueron tiempos muy difíciles, pero en cada una de esas circunstancias, el Dios en el que ellos habían puesto su fe siempre salía avante. Les mostraba su amor, su cuidado y su provisión. Y así el ministerio comenzó a crecer. Después como a los cuatro años hice mi primer viaje a México. Después, en ese mismo año me volvieron a llamar de México y un inconverso me dio el tiquete. Dos veces un inconverso. Me dijo, mira, oí que va para México. Le digo, sí. Me dice, usted no sabe cuánto cuesta el pasaje tanto. Me dice, yo quiero dárselo. Le digo, ¿cómo? Sí, sí. Y él me lo dio dos veces. Bueno, de ahí empezamos a tomar fuerza en nuestra fe en el Señor. Yo joven fui, me envejecí, no vi justo desamparado ni su descendencia que me indique pan. Iban a venir pruebas, iban a venir cosas que nos podían sacar del camino, ¿verdad? Pero Dios siempre se iba a manifestar de diferentes formas y iba a utilizar a las personas que él quisiera para bendecirnos a nosotros. El programa de radio y después enlace. Y ahí seguimos hasta hoy. Sí hubieron momentos de que no teníamos a mi papá por las cosas del ministerio. A veces él tenía que salir a viajes misioneros y demás cosas. Y sabemos que los domingos para un pastor es el día más importante, ¿no? Los días de los cultos, de los cultos más grandes. Pero mi infancia fue bonita. Él siempre fue mi, aparte de padre, obviamente, mi pastor, mi entrenador. También, obviamente, un amigo. Siempre quise ser como él. Siempre andaba cargando sus maletas, andaba cargando sus llaves. Y siempre fue como mi héroe, ¿verdad? Siempre fue mi persona a seguir y hasta el día de hoy. Es importante lo de un sueño porque yo dije, yo quiero que mi nombre saliese por radio y yo jugando. Eso fue mi sueño. Pero figúrese que después de tantos años de retirado, todavía mi nombre sigue saliendo por radio. No solo por radio ahora, por televisión y por periódicos y por revistas. Y también mi apellido a través de mis hijos. De Jonathan McDonald que aprovecha esta jugada del guardameta. Vilares choque con gama. No puede el portero. Y aparece Jonathan McDonald para enviarla al fondo. Ahora mis dos hijos han ido a mundiales de fútbol. Han estado en selecciones menores. Hoy hay uno que en la selección mayor. Entonces aquí vemos que cuando alguien le entrega algo a Dios, su vicio, su mala forma de vivir, se lo entrega a Dios por agradarle a Dios, Dios trae una recompensa impresionante. Yo tengo una recompensa impresionante de parte de Dios de lo que yo dejé. Y ver cómo Dios a través de mis hijos ha multiplicado lo que yo hacía antes. Y eso espero también que Dios haga con ellos en el ministerio también. La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. ¿Te ha sentido inquieto por servirle pero te atemoriza el futuro? Jasper nos desafía hoy con sus vivencias a creer que quien te llama es fiel para sustentarte. Nos vemos en la próxima emisión de vivencias, pasión y deportes. Porque la misma pasión que ellos tienen, puedes compartirla también.